Algo que no cambia en el transcurso de los años son las exigencias de los padres. Pórtate bien, peínate y la clásica saca buenas calificaciones. Y a la mayoría nos costó trabajo estudiar y entender matemáticas, pero existen niños que a los 8 años ya terminaron una carrera. Se trata de los niños genios, casos poco comunes que además de sorprendernos nos causan ternudos. Vamos a ver este material de Luis Manifacio sobre los niños más inteligentes del mundo. Vamos a ver tiempos modernos. Todos los padres pensamos que nuestros hijos son más inteligentes que los demás. Habitualmente nos pasamos mucho tiempo analizando a nuestros hijos para ver en ellos una inteligencia superior. Y aunque a veces la idea de que nuestro hijo es un superdotado, es producto del amor y el orgullo que sentimos al mirarlos. Lo cierto es que existen niños que realmente son superdotados. Se desarrollan y aprenden más rápido que la media y no es fácil poder distinguirlos. Al crecer nuestros hijos progresan a un ritmo propio e individual. El desarrollo es un proceso continuo, que puede ser más lento en algunas áreas, pero que no se detiene nunca. Hagamos un pequeño recuento de los tres primeros años en la vida de un niño, destacando los detalles más importantes de esta evolución y teniendo en cuenta que es en estos primeros años cuando los niños aprenden más rápidamente, por lo que los padres tienen la enorme responsabilidad de ser los maestros de preescolar cariñosos y pacientes. Un niño de seis meses hace toda clase de ruidos y vocalizaciones para llamar nuestra atención. Se entusiasma cuando ve acercarse a alguien conocido y comienza a levantar los brazos para que lo carguen. Muestra timidez y temor ante los desconocidos. Ya controla la cabeza y se mantiene sentado unos minutos por sí mismo. Al año, ya es capaz de expresar un amplio repertorio de emociones. Muestra interés por libros y las ilustraciones. Le gusta que le señales las cosas y le digas los nombres. Dice dos o tres palabras con significado. Comienza a hacer preguntas sencillas. Le encantan las bromas y hace lo que sea para provocar risa. Gatea por todos lados. Se mantiene de pie y si le das la mano, camina tomado de ella. Al año y medio, ya camina solo. Da pasos inseguros y levanta mucho las piernas. A esta edad, ya sabe hacer la pinza para sujetar objetos pequeños con el índice y el pulgar. A los dos años, el vocabulario del bebé aumenta con rapidez. Sabe muchos nombres e identifica y describe cualidades de las más conocidas. Responde órdenes complicadas. Habla sin parar y hace algunas preguntas. Puede identificar colores. Recoge objetos del suelo sin caerse. Sube escaleras sin apoyarse. Juega fútbol. Disfruta moverse con ritmo como si bailara. Sabe correr, pero no frenar ni doblar esquinas. A los tres años hace preguntas sin cesar. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuenta hasta diez y construye estructuras complicadas con juegos de piezas. Tiene buena memoria y habla del pasado. A esta edad tiene gran agilidad. Sube escaleras con un pie en cada peldaño y puede dibujar una imagen reconocible. Estas son las pautas que más o menos siguen en su desarrollo los niños que podemos considerar normales. Si observas que tu hijo evoluciona más rápido que las pautas que mencionamos, si habla antes de lo normal, si manipula precozmente, si se desenvuelve con facilidad y observas que está más adelantado a los niños de su edad, es posible que tengas en casa a un niño súper dotado. Pero no hay ningún test o prueba que puedas hacerle en casa. Para eso tienes que recurrir a psicólogos especializados para que le hagan una prueba individual y conocer cuál es el grado de inteligencia o de cociente intelectual. Desgraciadamente, existe un 98% de casos que los niños súper dotados no son reconocidos como tales, sino que se piensa que son niños hiperactivos, latosos y a veces algo distraídos. Se calcula que un 70% tiene bajo rendimiento escolar y entre un 35% y un 50% tienen fracaso escolar por no estar debidamente identificados, evaluados y atendidos, ya que el modelo escolar se basa en la edad y no en las capacidades del niño. Por último, si algún padre o madre descubre que su hijo posee un elevado nivel de inteligencia, debe tener en mente que es un muchacho como los demás, no una especie de monstruo. Necesita como todos mucho afecto, un clima familiar estable y la amistad de los padres. No solo por el simple hecho de ser un superdotado se llega a un premio Nobel. Sus modos de pensar y trabajar no siempre producen notas altas. Las ventajas de la inteligencia solo aportan éxitos personales si están en armonía con los sistemas de valores y normas vigentes en la sociedad. Los superdotados no son geniales en todas las facetas y deben ser conscientes de sus limitaciones. Finalmente, hay que seguir los mismos consejos para educar tanto a los niños normales y a los superdotados. Hay que quererlos incondicionalmente y educarlos para que sean felices, enseñándoles a valorar el trabajo bien hecho y dedicándoles tiempo, cariño y compañía en un ambiente de respeto y de valores.